¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Por un año soy devoto de la Virgen del Socavón En el carnaval le ofrendo mi baile y devoción Por un año soy devoto de la Virgen del Socavón En el carnaval le ofrendo mi baile y devoción Y que el quincho le canta regalias de amor En agradecimiento por su bendición Y que el quincho le canta regalias de amor En agradecimiento por su bendición Con mucho amor los morenos caminamos rumbo al Socavón Somos la central Oruro, la mejor del mundo Central, la mejor del mundo Con mucho amor los morenos caminamos rumbo al Socavón Somos la central Oruro, la mejor del mundo ¡Eso es el quinto! ¡Así! ¡Hey! 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 De la Virgen del Socavón En el carnaval le ofrendo mi baile y devoción Por un año soy devoto de la Virgen del Socavón En el carnaval le ofrendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.